En el centro de rehabilitación social de Riobamba se registraron disturbios. Unidades de élite de la policía y militares llegaron hasta las afueras del centro de privación de libertad y fueron recibidos con piedras y la detonación de siete explosivos. Los agentes penitenciarios que lograron salir confirmaron que siete de sus compañeros están en calidad de secuestrados. Los internos solicitaron que no ingrese la fuerza pública a este centro. Aquí se encuentra detenido Colón Pico.